Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos con miembros del canal y suscriptores de Twitch Y vamos a iniciar una nueva partidita en el mapa de Airship Es decir, dirigible Bien, me acordé La verdad no confiaba tanto en mi Pero está perfecto Que por cierto, cuando juguemos al de Skell Ya sé lo que significaba Skell Que lo sepáis, al final lo terminé buscando Eh, tripulante Normalito, así, sin más Vale, está bien Veamos igualmente ¿Dónde está? Ay, suele aparecer por la izquierda ¿Verdad? Que mala suerte Pues me voy a bodega, Hendry ¿Por qué estás demasiado aquí pendiente A lo que yo hago? No me está gustando tu actitud Te aviso Eh, igual Creo que podemos encender las luces Rapidito, aunque esto se Hendry, ¿de dónde apareció, amigo? No lo vi Igual siento que ya hay algún muerto, eh Hay gente que no sabe hacer Esta tarea Y tampoco es tan complicada en realidad Vale, Gisele y Kat Uh, justo las dos que decían Que le estaba yendo medio mal al principio en el lobby ¿No? Que mala pata Eh, echamos a Miguel Ya o todavía no O sea, esto es un chiste interno Justo cuando estábamos en el lobby Miguel dijo Si muere Kat, soy yo Normalmente dicen Si muero es no sé qué Pues Miguel dijo Si muere Kat, soy yo Pues mira Kat está en el otro barrio Y no, la verdad es que casi siempre la matan de primeras A la pobre Tiene una mala suerte Kat Para la próxima Te dejo ir acompañada a las dos primeras rondas En plan de no te separes de un grupo Porque a lo mejor justo te vas con el impostor Y acabas mal Hendry y Crystal arreglando luz Si, eh Por cierto El cuerpo ¿Dónde? No leí No sé No sé si dijeron ¿Dónde estaba? ¿Quién reportó? También quiero saber Marlon Espérate ¿Y Marlon no estaba con nosotros? Ay Eh ¿Dónde estábamos nosotros? Si Marlon estaba con nosotros ¿Y Marlon venía de arriba? Encontraron el de cada el de Gisela Yo creo que fue lo oscuro, ¿verdad? El color grisesito me suena más Mmm Pues ahora mismo no sabría decir quién es Tampoco he estado muy pendiente De lo que decía cada uno de donde estaba Eh Pero hay un par de personas Que siento que no han hablado apenas Han votado a Miguel al final Está bien eso Oye Esto puede ser que Miguel la haya matado Y que se haya votado a él mismo En plan para decirnos Los impostores me votaron Pero como su compañero no lo va a votar Pues Por ahí no le salió También la jugada No sé A ver Es una posibilidad Dudo que sea así Pero es una posibilidad ¿Qué quiere que te diga? Yo no me fío de nada ni de nadie A ver Me voy a duchar Me siento sucia Descontamínenme Por favor Les pido La verdad es que hay Mucha cosa a mi alrededor Mmm A ver si encienden la luz Pronto Por favor Les pido Y en bodega Al final no termine nunca La tarea Así que vamos a ver Uy Cada vez que en este mapa Se apagan las luces Siento que muere No sé Mucha gente En realidad Y bueno Voy a ver si Por un segundo Intento consigo Hacer esta tarea Que simplemente Es Esto Mira Llegar hasta el uno Llegar hasta el cinco Llegar hasta Hoy Lo hice mal Porque lo fui muy rápido Uno No me dejan Me gustaría Que me dejasen Hacer La tarea Por una vez Ya me la han Cortado Dos veces A ver Jones Ha encontrado El cuerpo La vez pasada Miguel mató A cada Y Uy Justo Hendry Murió En bodega Espérate Yo donde estaba ¿En qué parte De bodega Lo dejé En cocina No sé Esta pregunta Ya se me hace Media sospechosa ¿En qué parte De bodega Yo acabo de pasar Entrando A enfermería Kill report Yo Acabo De pasar Ah no Por Por ahí No 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 Vine de arriba Creo Ay creo que Vine de arriba Soy alertador Vale vale Ella Desubicado Bueno Desubicada No no Claro Claro Digo Pero si yo Vine de ahí No creo que Vine de arriba No de la parte Perdón O sea por un momento Creo que Me vine muy arriba Ay pero ¿Por qué me votan? Solo me equivoqué Amigo Ustedes no se han equivocado Nunca Ya van dos Pese que me cortan La misma tarea Pues ya estoy en otra ¿Qué quieren que te diga? En fin A ver Archivo ¿Será esta la vencida? Igual Tenemos complicado Una doble O una triple Es decir Una doble Y una muerte suelta O una triple Y Se acabó Lo que se daba Vale A ver Entonces mira Cero para este lado Cuatro para este Cero para este Y ahora Se nos hace esto Tenemos que ir corriendo Porque últimamente Estamos demasiado Inextreme Cada vez que hacen Este tipo de cosas Aunque bueno Viene ahí Que lo hicieron rápido Últimamente Estamos por morir Siempre Porque se acaba El oxígeno En plan De lo conseguimos En el último momento Y es muy loco Eso Marlon Vale Todavía me quedan Un montón de tareas Por la izquierda Pero bueno No sé por qué Siento que esta partida La vamos a perder Y en realidad No tengo ni idea De quiénes son Los impostores Pero sospecho De demasiada gente En realidad Entonces como que Mira de Josh Por ahí No Porque dijo Que era alertador Y me lo creo Marlon Por ahí Tampoco Pero de Aitor De Alonso De Miguel Incluso Ay Dios mío Me quise pegar Tanto que me asusté Bueno Por lo menos Estoy a poco De conseguir Terminar Mis tareas No sé si lo lograré Al final Pero por lo menos En esas Estamos Seguro que se me abre Otra de cables En algún lugar Si sabía yo No sé si debería Investigar A ver si Miguel Ha dejado algún cuerpo Por ahí No Bueno Vale Miguel Alonso O Aitor Justo de los que más sospechaba Justo Son Miguel Y Aitor A ver Cómo sabe Cómo sabe Cómo sabe Que me cuente Josh Que de Josh Me fío Josh y yo Encontramos el cuerpo Al mismo tiempo Entonces Tiramos Aitor Sí o sí Los he visto juntos Pasar por archivos Tenemos que ponernos De acuerdo Porque uno más Y perdemos Estuve por la izquierda Y Cristo Aitor Me vieron Pero podías haber llegado Pero ya hubiese llegado A archivos Pero llegabas A archivos ¿Qué importa Que estuviese de la izquierda? Por eso Entonces Cuando regreso Marlon Está muerto Y Miguel aparece Hago en la puerta De archivos Y ahí está El cuerpo Hay que ir A por uno Sí o sí Josh ¿De quién Te fías Menos? Yo confío En Josh Yo votaba Josh Dice Aitor No, 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 no Voy a por No sé Aitor es el que dijo Es que no nos pusimos De acuerdo Amigo No nos pusimos De acuerdo Dios mío No te lo puedo creer Tengo que ir A tocar el botón Sí o sí Porque una muerte más Y estamos en el horno Y no sé Si lo vamos a conseguir Porque obviamente Van a tocar el botón Ay Qué rabia De verdad Es que ¿Quién votó Al otro? Es que Aitor Justo Quiso No, bueno Ya no se puede Gente Ya matan a uno Ya está A no ser que El ángel guardián La haga muy buena 48 7 40 48 7 40 Nada Listo Aitor Mira Mira Justo Que yo voté Es que ¿Quién votó A Miguel Amigo? De verdad Es que No hacen Caso ¿Quién votó A Miguel? Es que Era Aitor Aitor O sea Josh decía Que era alertador Y Aitor Y Aitor De repente De la nada Dice No Tenemos que Votar A Josh Y es como Yo me fiaba De Josh Justamente Por eso Porque es muy Riesgoso Decir Soy tal cosa Si no lo eres Porque alguien puede Saltar Y decir Que en realidad Es él Entonces Me fiaba De Josh Y votan A Miguel Yo lo voté Alonso Todo es tu culpa ¿Quién votó A Josh? Los impostores Intuyo No sé A Aitor ¿Alguien más? Yo Yo voté A Yo no voté A Josh Dime que no lo voté Yo Siempre tengo esa duda Pero no Yo voté A Aitor Yo voté A Aitor Porque Me fiaba De Josh Y dijo Que lo Iba A votar Entonces Es que Era Votar A Aitor De verdad Que rabia De verdad Que rabia Me da Si que es verdad Que estaba todo un poco En el aire Como que no lo teníamos 100% claro Pero cuando digo Hay que ponerse De acuerdo Vamos a por uno Porque dividimos votos Y la liamos Se dividen votos Amigos Acabamos perdiendo Un desastre Pero bueno Que le vamos a hacer Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y dejame un comentario Adiós